Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo El Día Mundial del Autismo se celebra cada año el día 2 de abril. La conmemoración tiene como principal objetivo el poder establecer planes de acción y de educación a los padres, familias o sociedad en general, para que conozcan mejor sobre el tema. Es una forma de poder hablar y educar a la población sobre el trastorno del espectro autista, el cual tiene el 1% de personas en el mundo. ¿Qué es el autismo? El autismo es un trastorno neurobiológico del desarrollo que se caracteriza por la persistencia en el déficit de habilidades comunicativas y de interacción social. En los niños puede detectarse a la edad de los 3 años y posee una serie de rasgos que van haciéndose más distintivos conforme estos van creciendo. Algunos de los síntomas conocidos en el trastorno del espectro autista son Falta de interés hacia otros niños en la escuela Nulidad de juegos simbólicos Deseo de estar solos Dar respuestas no relacionadas con las preguntas que se les realizan Tener comportamientos repetitivos u obsesivos ¿Sabías qué? El síndrome de sabanto del sabio es un síntoma que forma parte del espectro autista y que puede manifestarse en algunas personas con autismo. Se caracteriza por poseer un nivel de habilidades o talento excepcional que pueden ser catalogados como prodigios. El autismo es una condición que no discrimina sexo, edad, religión o condición económica. Sin embargo, en muchas ocasiones las personas con autismo marcan la diferencia convirtiéndose en verdaderos ejemplos de vida para los demás tales como son. Albert Einstein Considerado como uno de los grandes científicos más conocidos del siglo XX, con grandes aportes a la humanidad tales como la fórmula de la teoría de la relatividad espacial, el efecto fotoeléctrico, así como contribuciones notables a la física teórica y la mecánica cuántica. Wolfgang Amadeus Mozart Uno de los grandes músicos de todos los tiempos. Desde muy joven destacó como compositor de grandes piezas musicales, que fueron el resultado de largas horas en total aislamiento. Bill Gates Uno de los hombres más influyentes e importantes en la actualidad debido a sus descubrimientos y avances en el mundo informático fundador de la empresa de tecnología Microsoft y fue el creador del sistema operativo Windows. ¿Cómo se creó el Día del Autismo? El día nació como una propuesta de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2007. De esta forma, la ONU instó a todos los estados miembros de la organización a que se observe y establezcan mecanismos, como tratamientos o terapias, que mejoren las condiciones de vida de todas las personas que poseen este trastorno. ¿Cómo se conmemora? A nivel global, cada año se organizan campañas de concienciación sobre el autismo. En 2023 el lema de la Iniciativa Mundial es, llamémoslo por su nombre. Esta campaña se enfoca en tres puntos fundamentales. La visibilización de las diferencias que existen dentro del autismo, respeto y tolerancia, y el sentido de pertenencia. Asimismo, cada 2 de abril miles de edificios y monumentos emblemáticos de todo el mundo se iluminan de azul como muestra de apoyo y solidaridad con las personas con trastorno del espectro del autismo y sus familias. Únete un año más a la iniciativa y envíales tu señal de apoyo. 2 de abril de 2023 Día Mundial del Autismo Llamémoslo por su nombre.